Deja que en tus manos la flor se machite Disfruta de su hermosura mientras existe Ni intentes detener ni la risa ni el llanto Es mejor sentir que te la viviste Que se haga sin isa y se la lleve el viento Si total, nada es eterno Es mejor la flor que se marchita en tu mano Que flor se que atreoja dentro de un cuaderno Atrapa el tiempo como una flor en un cuaderno Todo se detiene y se hace eterno Las agujas del reloj quedan quietas y obedientes Bajo el conjuro de no volver a verte Pasan los años, pasan los días Se enganzan las horas en cadenas infinitas Y los colores y los perfumes Y hasta las pasiones se olvidan Y ya ningún recuerdo tiene vida Porque transformé en cárcel a este cuaderno Para conservarte día a día Deja que en tus manos la flor se machite Disfruta de su hermosura mientras existe No intentes detener ni la risa ni el llanto Es mejor sentir que te la viviste Que se haga sin isa y se la lleve el viento Si total, nada es eterno Es mejor la flor que se marchita en tu mano ¿Qué más te cae entre hojas de tus cuadernos? Entonces un día de manera casual Impertinente Al pasar las hojas te me aparece Y se rompe el castigo de lo eterno Y regresas como viajante De la alberta A visitarme Entre sombras y a castigar a quien te ha herido Con el peor de los castigos El del olvido Porque no atrapé nada entre esas hojas Queriendo engañar la naturaleza Como se me antoja Con la falsa certeza de que no pasa nada Me largo he vivido en tierra No voy a ser olvido Y acá no paso nada Aquí estoy Con la falsa certeza de que no pasa nada Me largo he vivido en tierra No voy a ser olvido Y acá no paso nada Deja que en tus manos la flor se marchite Disfruta de su hermosura mientras existe No intentes detener ni la risa ni el llanto Es mejor sentir que te la viviste Que se haga sin mi sexo la lleve el viento Si total, nada es eterno Es mejor la flor que se marchita en tu mano Que flor te cae entre hojas de tus cuadernos No cometí el error de agotarte De vivirte entera De deshojarte De hacerte mía De caminar todos los caminos De beber de todas las fuentes En sequía No me equivoque de ser despedido De ser generoso De ser generoso, imprudente y ansioso Con la falsa certeza de lo que ha sido Es mejor sentir que te la viviste Que se haga ceniza y se la lleve el viento Si total, nada es eterno Es mejor la flor que se marchita en tu mano Al que quede atrapada en un libro de recuerdos